Música 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 Estamos en el final del sushi La primera vez que voy a comer sushi me parece para acá ¿Cuándo viaja? La parte lejana Asuntos fuera del planeta Lo que pasa es que yo soy astronauta Entonces A veces me mandan de misión por 3 días Para amarme Entonces Te quedan sus señas Sí, claro Te quedan sus señas A ver, hay una... ¿Cómo se llama? Alienígena Esa es la de De Marciano Bueno, es lo mismo Una larga es una alienígena, otra es un alien Y otra es del Marciano Son cosas diferentes, son como pre-german Es lo mismo Ahorita les mostramos que pedimos Y bueno, yo tenía muchos temas en el que creo que Solamente había venido una sola vez Es la primera vez ya Y fue hace mucho tiempo Pero bueno, un día no No como mercado No como sushi porque no me gusta el arroz Entonces pedí un arroz O sea, el arroz del sushi ¿Qué es lo mejor que pedí un arroz? De... De make-shi Yaki-meshi Yaki 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 Y entramos ¿Qué es eso? Pues era un servicio de sushi Pero creo que son unas ruedas con No sé, con una verga en el aire ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!